Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Amador. La verdad que es un placer, un honor esta mañana estar con todos ustedes. Pues la verdad que me encanta estar escuchando las personas que están conectándose a la línea. Pero primeramente yo le doy gracias a Dios por estar aquí esta mañana. La verdad es un placer, como les digo. Y le doy gracias a Dios por tenernos ustedes aquí aprendiendo juntos con nosotros, ya que tenemos que prepararnos para que podamos ser, pues, grandes, grandes líderes en lo que es la compañía TEN. Así que les doy gracias. Les doy gracias a Dios por tenerlos en la línea. Y pues un abrazo. Yo los quiero mucho. La verdad que deseo todo, todo lo mejor este día. Pues yo le pido siempre a Dios que haga puertas de bendición para todos los distribuidores de TEN, todos mis compañeros, toda mi familia TEN. Así que, pues, yo les doy gracias a Dios esta mañana. Pero les doy gracias a Dios también porque, pues, me permite hablar con ustedes y compartir algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de lo que es la vida y lo que he ido aprendiendo junto con ustedes. Así que, pues, yo les digo algo esta mañana. Pues les quiero hablar un poquito de lo que es el sueño. La verdad es que tenemos que tener un porqué y ese porqué es nuestro sueño. Nuestro sueño es que nadie nos lo puede robar. No permitamos que nadie nos robe nuestro sueño. La verdad es que es algo que nosotros tenemos que protegerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque es lo que nos va a llevar al éxito, nuestro sueño. Dice, pues, la verdad, he encontrado muchas frases por ahí en los libros y cosas que he ido aprendiendo. Y algo que he aprendido, que no hay peor barrera que nuestro propio miedo. A veces nos da miedo cuando la gente nos dice que no podemos. A veces nos da miedo cuando la gente nos dice que tú eres un perdedor, que tú eres igual que ellos. La verdad, yo les voy a decir algo. No permitan. No permitan que alguien les diga que no pueden. Protegan sus sueños. Su sueño es su libertad. Su sueño es su éxito. Su sueño es lo que tú vas a lograr. Y créanmelo, si tú te lo crees que puedes, tú puedes. Tú puedes. No dejes que nadie, que nadie te detenga. O sea, lucha por lo que quieres y nunca te rindas. Nunca, nunca te rindas. Van a pasar cosas malas. Van a pasar, pues, cosas que a lo mejor te van a ir. Te vas a querer ir para abajo. Pero te digo algo. Eso es algo bueno. Es buena señal. Cuando tú vienes, viene un problema a tu vida. Cuando tú estás luchando por tu sueño y viene algo que te quiere tumbar, es una buena señal. Porque dice, incluso en la palabra, dice que después de todo problema viene una gran bendición. Así que yo les digo, si están pasando por algo en esta tarde, esta mañana, en estos días, que la verdad los está queriendo detener de su sueño, viene algo grande para su vida. Viene algo poderoso. Viene algo que ustedes van a mirarlo en pocos días. Pasen esa barrera. Luchen. No se rindan. Sigan luchando. Sigan echándole ganas. Porque después de eso va a venir algo bien grande para ustedes. En su negocio, para crecer a lo máximo. La verdad, no te rindas. No te rindas. No tires la toalla. Porque hay alguien más que viene detrás de ti y la va a levantar por ti. No permitas. No tires la toalla. La toalla se usa solamente para que te seques el sudor de tu frente. Y para que sigas adelante. No te rindas. Jamás permitas que alguien te diga que no puedes. Jamás permitas que alguien te diga que eso se oye muy bonito para que sea verdad. No permitas eso. Si tú estás juntándote con esa gente, la verdad es que aléjate. Aléjate porque no te va a llevar a nada. No te va a ayudar. No te va a ayudar a construir tus sueños. Júntate con la gente que está pensando igual que tú. Con la gente que va hacia donde tú vas y quiere lograr los sueños igual que tú. Júntate con esa gente. Haz equipo con esa gente. Hagan equipo. Luchen. Esta compañía se llama Fuerza de Equipo en Red. Así que vamos a ser equipo juntos, muchachos. No importa que no sea de tu equipo. No importa que sea de otra ciudad. Vamos a ser equipo. Vamos a ser equipo porque así vamos a lograr nuestras metas. Nuestra libertad financiera. Nosotros tenemos todas las armas en TEN. TEN nos está dando todo. Nos está dando un buen producto. Nos está dando un gran plan de computación. Tenemos unos gran CEOs de la compañía del señor M.A.N.M. y yo, su papá, Sam. Tenemos algo que ninguna otra compañía tiene. Además, la cultura de ayudar, de juntarnos, de ser unidos, de estar siempre juntos, de poder trabajar juntos en equipo. Hay otras compañías que no le puedes hablar al que está a tu lado. Porque eso se llama ya que están metiendo en su negocio. Aquí no, muchachos. Aquí esto es unidad. Aquí esto es el poder. Esto es el poder de poder lograr nuestros éxitos, nuestros sueños. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar juntos. Así que no se junten con la gente que les dice que no pueden, que este negocio no es para ti. No te juntes con esa gente. Hazla a un lado. Ellos van a seguirte cuando vean que tú ya tienes resultados. Ellos van a venir a buscarte. Así que ahorita no te preocupes por ellos. La verdad, sí, te van a decir muchas cosas. Te van a querer desanimar. Porque la gente que no tiene éxito, a eso se dedica. A querer que alguien más no lo tenga. Que estén igual que ellos. Así que yo les digo, si tú tienes un sueño, tienes algo, tienes que perseguirlo hasta lograrlo. ¿Por qué? Porque el sueño es tuyo. Tú, el sueño, tú ya lo creaste. Tú ya lo imaginaste. Tú ya lo pusiste en tu cabeza. Ahora sigue persiguiendo hasta que lo alcances. Yo te digo algo. Si tu sueño se te ha olvidado, regresa al pasado. Regresa a tu niñez. Tal vez tuviste una niñez de que te dieron todo. Pero tal vez tú, se identifican conmigo. Hay alguien, tal vez en la niñez, que pasó la niñez que yo tuve. Pues había problemas para tener alimentos en la taza. No me pudieron dar mis estudios y cosas así. Pregúntate cómo estudiste. Yo creo que si tú estás en este país, es porque viniste buscando un sueño. Ariesgarte todo en cruzar esa frontera porque estás buscando algo mal. Por eso es que estamos aquí. Y por eso es que estamos en este país. Por eso es que estamos en esta compañía. Si tú estás en esta compañía, es porque quieres lograr algo. Que no se te olvide tu sueño. Tu sueño siempre lo tienes que tener ahí. Lo tienes que estar sellado hasta que lo logres. Yo sé que tú tienes cosas que anhelas. Cosas que tú no has logrado. Cosas que tú quisieras tener y que no has podido. Porque has hecho caso a la gente que te dice que no puedes. Yo te digo algo. No dejes que alguien más te robe tus sueños. Hay gente que roba sueños hasta nuestra propia familia, nuestros amigos cercanos. No permitas. Aléjate. Se oye duro, pero aléjate. Aléjate que después ellos, cuando te vean exitoso, ellos van a querer ser parte de ti. Así que no te preocupes. Persigue tus sueños de lograrlo. Tienes que detenerte y pensar cuánto quiero lograr, hasta dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Que gente medita y si te está fallando algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que cambiar para poder lograr tu sueño? La verdad, yo te digo algo. Tenemos que tener un sueño. Tenemos que tener un porqué bien grande. Si tu porqué no te hace llorar, no estás teniendo un gran sueño. Eso te tiene que hacer llorar. Te tiene que levantar de la cama. Te tiene que levantar del lugar donde tú estás cómodamente para salir y luchar por tus sueños. No te rindas. No te rindas. Yo te digo, no te rindas. No tires la toalla. Tú eres un ganador. Tú eres alguien que nació para triunfar. Si tú estás en esta compañía, es porque estás buscando cómo triunfar. Cómo salir adelante. Cómo lograr tu libertad financiera. Te digo algo. Tú eres un ganador. Pero si tu sueño no se ha realizado, es porque no has puesto acción en lo que tienes que hacer. Pero la verdad es que estás a tiempo. No estás perdido todavía. Todavía hay tiempo. Todavía tenemos vida. Todavía estamos aquí. Yo la verdad, yo les digo, me da un orgullo tan solo yo ver aquí en el equipo de OPLAT un señor de 85 años. Un señor de 85 años inscribiéndose a la compañía. Se me pone la piel chinita. Un señor de 85 años diciendo, yo quiero lograr, yo quiero hacer esto. Ya está diciendo, ¿cuándo me llega mi paquete? ¿Cuándo me llega mi paquete? Porque yo quiero ir a vender. Yo quiero ir a agarrar personas. Imagínense, no hay edad, no hay edad. Si tú tienes 20, 30, 40 años, hey, ¿qué esperamos? Ese señor tiene 85 años y está luchando todavía. Todavía tiene anhelo. Todavía anhela algo. Todavía busca algo. ¿Por qué nosotros no, muchachos? La verdad que es un ejemplo para mí. Ese señor. Me siento tan orgulloso de que esté en el equipo. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros que no nos tenemos que rendir hasta el último momento. Tenemos que estar buscando, buscando lo que nosotros queremos, anhelamos. Él anhela algo. Por eso que entra en la compañía. Por eso que está insistente. ¿Cuándo le llega su paquete? Eso es algo bien importante. No te pares. No te pares. Yo les digo algo. Tienen que ser imparables. No se detengan. Si tienen un propósito o algo por conquistarlo, conquístenlo. Conquisten el mundo. Conquistemos el mundo. Hay mucha gente allá afuera. Yo me decía un señor un tiempo que yo estuve en una organización también y yo le decía, pero es que la gente, ¿dónde voy a ir a buscar gente? Yo no conozco gente. Si no conoces gente, dice, tira una piedra. Tira una piedra ahí en el área de San José, en el área de Los Ángeles, cualquier lado donde tú vivas. Tira una piedra y si le vas a pegar a un latino. La verdad que, dice, ahí va a estar. Hay gente esperándonos, como nos decía el señor Néstor ayer. Hay gente esperando. Hay tantos diamantes allá afuera. Allá afuera hay gente buscando una oportunidad. Nada más que nosotros tenemos que ir a buscarnos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ir a buscar a esa gente porque ya te está esperando. Ya te está esperando. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo hasta el final. No te rindas. No te rindas porque eso te va a hacer que sigas adelante. Si tienes un sueño que no has realizado, apúntalo. Ponlo en tu mente. Ponlo en tu mente y no te quedes ahí sentado esperando a ver qué pasó. No te quedes. Sal y busca. Sal y lucha por tus sueños. Sal y sigue adelante porque no hay nadie más. No hay nadie más que lo haga. Sal y ayuda a otros a lograrlo contigo. Busca a otros. Acompáñate a alguien. Nuestra compañía se llama Fuerza de Equipo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a buscar nuestros sueños solos? No. Tenemos que llevar a alguien con nosotros. Nosotros somos los responsables de llegar a lograr nuestros sueños. Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más lo va a hacer por ti. Tú eres el responsable. Yo soy el responsable de mi vida. Yo soy el responsable de lo que yo deseo en la vida. Nadie va a venir a hacer. Nadie lo va a venir a hacer por mí. No te rindas. Cuando las cosas se ponen difíciles, no te rindas. Va a haber cosas difíciles. Claro, nada es fácil. El sueño dice que sin dolor no hay ganador. Para ser ganador nos tiene que costar. Para ser ganador nos tiene que costar. Tenemos que saborear el éxito. Porque cuando tú tienes esas dificultades, lo saboreas. Eso es lo que te va a dar más gasolina para seguir adelante. Cuando viene un problema, ya les dije al principio, no se preocupen, es buena señal. Es buena señal porque viene una gran bendición para su vida, para poder lograr sus sueños. Viene algo. Se está abriendo una puerta grande. Se está abriendo una puerta grande de bendición en su vida. Yo les digo, qué bueno. Tienen problemas, qué bueno. Denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios porque te están preparando. Te están preparando para el éxito. No te preocupes. Pregúntate a ti mismo. No dejes que el miedo se interrompa entre ti y tus sueños. No dejes. No dejes que el miedo, que cuando viene un problema, ese miedo se interponga entre ti y tus sueños. Ese miedo tenemos que echarlo fuera. Porque ya les dijo, viene una gran bendición. Es una gran bendición. Nosotros tenemos el poder de transformar la vida de nuestra familia. Y nadie puede hacerlo por ti. Como les digo, nadie puede hacerlo por ti. Y nosotros tenemos ese poder, esa autoridad. Ya no la dio Dios. Esa autoridad tenemos para poder ir y lograr nuestras metas, nuestros sueños. Nadie más. Nadie más nos va a hacer el trabajo por nosotros. Solamente tenemos que confiar en Dios. Porque Él es el que nos abre las puertas de bendición. Así que yo les digo, si tú crees que tus sueños y tus metas todavía no las logras, actúa. Actúa. Vamos a actuar. Acción para obtenerlos. Eso se llama realidad. Cuando nosotros le ponemos acción a nuestros sueños, cuando optamos por nuestros sueños, cuando empezamos a lograrlos, se llama realidad. ¿Por qué? Porque ya lo realizamos. Ya realizamos nuestro trabajo. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Crea en ti mismo. Creamos que sí podemos. Que nosotros somos los que vamos a llevar a nuestra familia a la libertad financiera. Que vamos a llevar a nuestros hijos a las mejores escuelas. Que vamos a poder manejar el cargo de nuestros sueños. Pero bien importante que nosotros vamos a llevar a esa gente que necesita salud. Lo vamos a llevar a que ellos puedan vivir otro tipo de vida. Que ellos puedan tener salud. Qué bonito es ir a una casa, tocar la puerta, llevarle los productos de ten y que en los tres días te estén llamando y te digan, gracias a Dios. Gracias porque te trajo a mi casa. Gracias porque ya me siento bien. Esas familias están llevándole felicidad a su vida. El dinero es importante. Pero eso, eso no tiene precio. Yo les digo, vamos a tocar puertas, vamos a tocar vidas. Vamos a llevar el producto ten, que es maravilloso. Que está teniendo resultado. Y yo les digo, es hora, es hora de que dejemos salir ese gigante que está dentro de nosotros. Es hora de que nosotros explotemos eso que ya hemos aprendido. Eso que tenemos ya. Es el sueño. Vamos a luchar por él. Vamos a pelear por él. Vamos a luchar por la caja de nuestros sueños. Vamos a luchar por el estudio de nuestros hijos. Vamos a luchar por ser libres financieramente. Vamos a luchar por llevar bienestar y salud a otra gente. Nosotros tenemos ese gigante adentro, dentro de nosotros, que podemos sacar y llevar felicidad a la gente, llevar resultados óptimos a su salud. Yo les digo algo, no busquemos más excusas. Empecemos hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que podemos salir con esas bromas. Llénate de energía, llénate de poder, llénate de autoridad y ve a la calle sin miedo. Tú no ves en un miedo. Quítalo de ahí. Que no te estorbe. Quítalo de ahí. No te estorbe ese miedo y ve con toda autoridad porque tú sabes lo que tienes en tus manos. Tienes un gran producto y una gran compañía. Que ese miedo no te estorbe. Que ese miedo no interrumpa tus sueños. Que no sea una barrera para que tú logres tus sueños. Hazlo a un lado. Yo sé que tú eres un ganador. Yo sé que tú naciste para ganar. Yo sé que tú naciste para venir a este mundo a triunfar. A ser ganadores. Tú vas a ser la cabeza. Tú eres la cabeza. Y no eres cola. Así que nosotros estamos adelante. Nosotros vamos hacia adelante y no vamos para atrás. Yo les digo algo. Si tú crees que ahorita estás tocando suelo, dale gracias a Dios. Porque ya no hay otro lugar para donde ir más para abajo. Ya llegaste hasta el suelo. Hasta ahí. Ahora nada más es ir para arriba. Ahora es impulsarte e ir hacia arriba. Ya no hay más para abajo. Ya no hay más. Ya toca este fondo. No te preocupes. Ahora viene pura bendición. Ahora vas hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Y vamos a lograr el sueño juntos. Créanlo. Yo estoy aquí para servirles. Yo estoy aquí para luchar con ustedes juntos. Porque yo también tengo un sueño muy grande. Tengo un sueño muy grande. Y yo tengo un porqué. Yo tengo un porqué. ¿Por qué tengo que hacer bien? ¿Por qué tengo que lograr éxito? ¿Por qué tengo que cambiar la vida mía y la de mi familia? Yo les digo, vamos juntos. Caminemos juntos, muchachos. Vamos a echarle ganas. Créanme que esto es una gran bendición. La compañía vino a mi vida y es una gran bendición. Espero que sea para ustedes también. Porque está cambiando vida. Está cambiando vida. Está cambiando la manera de cómo nosotros estábamos caminando. Así que nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Nosotros sabemos para dónde vamos. A dónde queremos ir. Solamente les digo, si tú quieres lograr éxito en la vida y si tú tienes un sueño que lograr, no hagas caso a la gente negativa. No hagas caso a aquella gente que te quiere robar tu sueño. No hagas caso porque eso es una piedra de trompezo para ti. Déjalos a un lado. Corre con la gente que está pensando igual que tú. Con la gente que te quiere lograr sus sueños. Con la gente que quiere tener algo en la vida. Que quiere cambiar su situación económica. Creo que ya estamos cansados. Creo que yo ya estoy cansado de trabajarle a alguien más. Creo que ya estoy cansado de que me digan a qué horas voy a lunchar. Creo que ya estoy cansado de decir a qué hora salgo. A qué hora llego a mi casa. Creo que ya estoy cansado de que me digan que este es tu salario y que te alcanza para manejar ese tipo de carros. La verdad es que yo ya estoy cansado. Ten, nos está dando la opción de que nosotros decidamos qué carro tenemos que manejar. Qué casa tenemos que vivir. Qué ropa tú vas a vestir y a tu familia. Yo les decía el otro día, nos vamos al restaurante con nuestros amigos o las personas que llevan sus esposas y reciben el menú. Hay menús que tienen 50, 25 dólares, 15 dólares de plato. Empiezan a ver, está riquísimo. Está riquísimo. Pero se vuelven a regresar al menú a donde dicen tacos. ¿Por qué? Porque no tenemos, no tenemos, porque no tenemos el dinero. Qué bonito es que ustedes puedan llegar a su libertad financiera y poder llevar a su familia y ofrecer, coman lo que quieran. Que no regresen al menú donde están los tacos. Yo les digo algo, esto es una gran oportunidad. La gente que está aquí en la conferencia, en esta mañana, yo les digo, no la piensen. Mucha gente dice, oh, pues piénsala. Y me dicen, yo les digo, no piensen. No hay tiempo para pensar esto. Es una gran oportunidad. Es una gran compañía. Tenemos un gran producto. Y tenemos gente soñadora, gente líder. Gente que está luchando por sus sueños y que no solamente tenemos que estar agarrados de esas personas. Yo les digo algo. Hagan equipo y vamos adelante. Vamos a lograr nuestros sueños. Yo los quiero mucho. Yo me despido de ustedes. Espero que respecto les haya servido. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Así que yo me despido de ustedes. Que Dios me les bendiga. Les voy a abrir las líneas para que ustedes puedan, puedan ustedes platicar. Puedan ustedes decir algo por ahí. Así que yo les digo bendiciones esta mañana. Bendiciones esta mañana y declaramos un día de libertad, un día de victoria, un día donde ustedes van a ir a tocar en las puertas y las puertas van a estar abiertas para ustedes. Solamente arriesguense, quiten ese miedo y vayan, váyanos a buscar esa gente. Así que Dios me les bendiga.